En este vídeo me gustaría compartir contigo un nuevo videojuego blockchain que empecé a testear anoche, se llama Street Runner, es una mezcla entre Grand Theft Auto y Need for Speed, utiliza el motor de videojuegos de Unreal Engine lo cual nos ofrece unos gráficos espectaculares, además también su token de utilidad ha sido listado hoy mismo día 18 de octubre de 2022 en PancakeSwap y también en Gate.io. Lo mejor de todo es que es un free to play y podemos empezar a jugar y disfrutarlo de forma totalmente gratis, si bajamos un poco en la página principal tenemos aquí un pequeño tutorial en el cual nos explican paso a paso cómo funciona y aquí también tenemos las dos opciones que tenemos disponibles para jugar, la opción 1 usando nuestra wallet lo podemos vincular a Metamask y la opción 2 jugando como invitado. Bajamos un poco más y aquí también nos indica que tenemos que seleccionar nuestro perfil, construir nuestro coche ya que los coches serán NFTs que podremos ir mejorando y demás y también comprar y socializar. Bajamos un poco más y nos dice que es un videojuego de carreras callejeras en la ciudad de Miami donde podrás crear tu propio coche NFT, correr en calles callejeras, visitar espacios públicos como centros comerciales, hacer vida social con tu avatar y mucho más. Es un metaverso al estilo de Grand Theft Auto en el cual tendremos las carreras de coche, etcétera. Tenemos aquí también el roadmap, todo esto lo tendrás abajo en la descripción del video para que puedas profundizar y puedas ir viendo todo lo que han realizado y todo lo que está por venir. Como puedes observar tenemos muchísimas cosas por delante, también tienen torneos y demás y vamos a poder generar criptomonedas también jugando y divirtiéndonos. Algo muy interesante seguirlos en sus redes sociales para estar informado de cualquier novedad que pueda ir surgiendo y aquí también tenemos las tecnologías que utilizan y también sus partnership. Si vamos a su Twitter oficial aquí tenemos una foto del equipo. Esto es muy importante que muestren los rostros y demás. Justamente hoy el día del lanzamiento de su token están aquí pues celebrándolo como es evidente porque no dejan de avanzar y de desarrollar proyecto que es lo interesante especialmente en mercados bajistas que ya sabemos todos cómo está el mercado. Por otro lado también hemos visto que Hugo de Healthy Pockets está como advisor del proyecto. También he visto un video que lanzó ayer mismo Willyrex y otros influencers bastante potentes. Esto hay que ir con cuidado porque este tipo de cosas normalmente a ellos les han pagado. En este caso ser advisor significa que forma parte del equipo pero como es evidente la comunidad que tiene Healthy Pockets pues puede ayudar muchísimo a que suba el precio de la moneda y demás. No digo que no sea un buen proyecto. Al contrario tiene muy buena pinta pero todo esto hay que tenerlo en cuenta y no fijarnos únicamente por las personas influyentes que estén recomendándonos este proyecto. A mí no me ha pagado nadie. Únicamente estoy compartiendo este vídeo porque me ha gustado porque empecé a probar el juego y sinceramente me gustó mucho. Veremos lo que va desarrollando el equipo en el futuro. Esto ya es tarea y responsabilidad de ellos pero por mi parte la verdad es que me ha gustado bastante el juego y por eso estoy realizando este vídeo. Para empezar a jugar debemos descargar el instalador. Yo lo tengo ya instalado y a continuación una vez lo ejecutes te pedirá si quieres conectarte directamente a Metamask o iniciar como demo. Tan solo debes darle a conectarte a la opción que tú prefieras. Se te abrirá el navegador. Deberás vincularlo a tu cuenta. Conectas tu billetera de Metamask, le das a firmar, aceptas y a continuación le daremos al Launch Game. En este caso no voy a poder compartir el gameplay ya que mi ordenador no soporta todo este peso pero os dejo aquí el tráiler oficial que la verdad es que no tiene desperdicio. Cortecido close to the Metamask. No es que el Specialist corte en toda el que juegue por debemos de observar ventaja no loуса después del otro posible. No creo que el también es necesario que la mejor no lo amaba, eso es pegar su judgments y aceptar solos del en el 표현amiento. No lo arreblero chiara no de lo ejecute. Nuestro con lo ejecuito, lo tiene tuplejo chede en laBLE de chaque Rank y es correctamente granel, e la Glen boxes no lo ejecute que no lowhyé sumendor que su forma en plan. Especate con lo mismo, no lo hace que siempre un cambio. Entonces quiero irte 들어� ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!